Nuevas normativas, nuevos horarios. Ahora con los horarios extendidos, activamos los servicios habituales. Todos los jueves a las 19.30 horas. Los sábados en servicio juvenil a las 9 de la mañana. Y el domingo en nuestros 5 servicios. El primero a las 6 de la mañana. El segundo a las 8. El tercero a las 10. El cuarto servicio desde las 17.30 horas. Y el quinto servicio desde las 19.30 horas. Así es, ahora puedes venir a los servicios habituales, porque siempre estuvimos cerca de ti. Bienvenido a casa. Sé parte del reto y adquiere tu polera RAPJUVE 2020. La generación que canta y danza. Completa tu colección con la edición especial RAPJUVE 2020. Para mayor información, comunícate al 344-3333 o 7500-1583. Ya son muchos los que tienen la suya. Solo faltas tú. Hola, mi nombre es Huáscar Portilla. Y a continuación les voy a presentar mi nuevo emprendimiento que tiene el propósito de fortalecer las habilidades en las finanzas y los negocios de los niños, jóvenes y adultos. Este emprendimiento es un producto, es un juego de mesa que tiene el propósito de divertir a los jugadores y al mismo tiempo ayudar a desenvolver diversas habilidades, como por ejemplo la administración de los recursos y del dinero. Para también, ayuda también a mejorar las habilidades de negociación y a la toma de decisiones en momentos donde hay pruebas, dificultades o presión. Este emprendimiento empezó durante el tiempo de pandemia. Nosotros venimos desarrollando asesoría y consultoría financiera hace varios años ya. En realidad empezamos el 2016 y durante el periodo de pandemia y en la búsqueda de entrar con algo nuevo al mercado, es que una persona me hace una invitación para desarrollar un producto más innovador y es ahí que sale la idea de un juego de mesa que sea divertido y que al mismo tiempo enseñe en el área en la que ya tenemos una especialidad y un recorrido. Entonces, así es que nace Empresarios Junior, que es este juego de mesa durante la época de pandemia. El juego tiene tres pasos muy simples. El primer paso es elegir una historia. El juego consta de 12 historias diferentes, que son 12 profesiones. Entonces, cada jugador tiene que elegir ya sea al azar o ya sea por vocación una de esas profesiones. El segundo paso es, a raíz de esa profesión o de esa historia, hacer crecer el negocio que ya está montado con esa base. Y el tercer paso es llegar al primer millón en efectivo. El que llega al primer millón en efectivo gana, siendo que tiene que empezar a jugar con una empresa muy pequeñita dentro del juego. Entonces, de eso se trata el juego, de aprender a escalar las finanzas en base a la profesión de cada persona. El juego, sí, el juego tiene un tablero y tiene las fichas, y tiene fichas para cada jugador. Entonces, cada jugador va avanzando en el tablero, va lanzando un dado y en función al número que le toca va avanzando. Y en el tablero están representadas diversas circunstancias. Por ejemplo, oportunidades, promociones que el mercado ofrece, beneficios y, claro, problemas. Entonces, el jugador va avanzando en el tablero y de esa manera va aprovechando las oportunidades y va enfrentando los desafíos que se le presentan también. La época de pandemia fue una época muy quieta, ¿no es cierto? Muchos negocios pararon, muchas personas también quedaron desempleadas y, claro, que nos afectó a nosotros también esa realidad económica, ¿no? Sin embargo, pese a esa dificultad o a esa barrera, nosotros seguimos adelante porque uno de nuestros propósitos también era de alguna manera mostrar que si seguimos trabajando, seguimos produciendo, la economía va a seguir girando y, por lo tanto, vamos a ser autores del nuevo crecimiento económico. Por eso decidimos emprender, pese a las dificultades. Sí nos fue muy difícil, sin embargo, no nos detuvimos. Seguimos adelante y, gracias a Dios, nuestro producto ya está terminado y, bueno, a la venta. Nosotros ahorita estamos en pleno lanzamiento, justamente. Y el lanzamiento es interno porque el propósito nuestro, más que vender mucho, es que la gente lo pruebe y lo disfrute en nuestro juego. Nosotros lo que queremos es que la gente agarre el juego y le saque todo el provecho. Entonces, todavía no hemos realizado un lanzamiento oficial, sin embargo, estamos en periodos de hacer que la gente lo juegue, lo disfrute para ya agarrar todo ese material y hacer un lanzamiento oficial más grande, ya con todo un respaldo práctico de cómo funciona el producto. Estamos a muy poco tiempo de lanzarlo. Creo que lo más importante es rodearse de las personas adecuadas porque la crisis está en toda la sociedad, la crisis es colectiva, es la palabra, la crisis es colectiva, sin embargo, la prosperidad es individual. Entonces, rodearse de las personas correctas es lo más importante en este momento porque hay un colectivo que habla negativamente, pero hay personas que aún en medio de esta situación difícil están prosperando. Entonces, es a juntarse con esas personas, a escuchar cómo ellos hablan, a escuchar cómo ellos trabajan, a mirar y también a modelar su estilo de vida porque son personas que no se detienen nunca. Yo mismo he hecho eso y tengo la bendición o he tenido la bendición de tener cerca mío emprendedores y empresarios que durante este periodo de crisis siguen trabajando mucho, siguen emprendiendo y siguen saliendo adelante. Entonces, gracias a eso yo también no me detengo porque eso me impulsa a saber de que sí se puede. Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram con Empresarios Junior y también en YouTube con Empresarios Junior. También nos pueden llamar al número 692-08-024. Hola, mi nombre es Mireia Guzmán. Te quiero invitar para que puedas ver mi emprendimiento. Bueno, un poco antes de la cuarentena estaba sin trabajo y se me vino a la memoria de poder hacer lo que yo sé hacer y empecé a hacer unas pocas cosas y me vine luego acá a Casa de Oración para que Papi Meli me bendiga y le hice un tipo así, como le digo, degustación a la oficina. Entonces, ahí me bendijeron ellos y ya al entrar a la cuarentena, ahí ya empecé ya a tener más ventas. En el tiempo de la cuarentena fue cuando más vendí. Y eso fue, y hoy en el día estoy vendiendo más. Como, por decir, la gelatina de pata es lo que más estoy vendiendo ahora. Tengo pedidos así de 20, 25, 30 arriba para familias, digamos. Voy y se lo dejo a su casa. Tengo una medida que es de dos tazas de maicena y una de harina. Por decir, dos tapitas de vainilla, dos cucharillas de royal y como menos de un cuarto de mantequilla y huevo, dos huevos. Y ahí, eso es una masa rápida y delicadita que se hace. Y ahí va uno amasando rapidito, que no tardan ni tres minutos, digamos, en la amasada. Luego, meter al congelador 15 minutos. Luego de 15 minutos, sacar y empezar a estirar la masa y ya hacer los moldecitos para poner al horno. Claro, con la asadera ya enmantecadita y todo, en orden, colocando para llevar al horno durante unos 20 minutos de cocción. Siempre estar mirándolo porque es delicadito. Más o menos he vendido como día por día unos 350, 370 bolivianos por día. También hago empanadas de arroz, empanadas de queso, cuñapé, queques de todos los sabores. Chocolate, vainilla, bandarina, naranja y así. Sí, gracias a Dios. En los insumos, no. Dios todo el tiempo me proveyó la materia prima, por decir, de un rato para otro alguien se ofertaba a comprarme un quintal de harina, uno de azúcar, y así yo podía tener los productos. Y no, por decir algo así que me haya sucedido familiar, lo único fue mi hijo menor que tuvo fiebre, dos días de fiebre, pero nada más, no fue grave. A mí me encantaba siempre el alfajor, no sabía yo hacerlo. Muchos años yo tuve miedo hasta de poderlo hacer, pero una hermana aquí en Casa de Oración, que dice ella que nunca hizo ni una empanada, ella me cuenta de sorpresa que aprendió a hacer el alfajor y el brazo gitano. Entonces yo me miré a mí misma y yo dije, si yo sé hacer otras cosas, ¿cómo no me va a salir el alfajor? Entré al internet, le pedí su receta de ella y ahí perfeccioné, lo acomodé, mi receta mía, y en la primera me salió el alfajor. No tenga miedo, que le crea a Dios y le pida entendimiento, sabiduría, porque para él no hay imposible. Hasta la que no sabe fritar un huevo lo aprende. Yo misma lo hice así, yo no creía en mí misma y sin embargo me sorprendí cuando yo vi que yo lo pude hacer. Mis hijas se alegraron muchísimo porque a ellas les encanta el alfajor, ahora a ellas también lo hacen. Entonces que no tengan miedo porque todo lo podemos. Cuando estamos con el Señor y creemos en nosotros también. Yo te animo a que no tengas miedo, a que busques eso que deseas hacer, porque sí lo puedes hacer. Si yo pude, usted también lo puede. Estoy con mi número el 650-31612 y sí, estoy en el Facebook, tengo, estoy como Carmen Mireya Guzmán Gómez. Estoy muy agradecida con el Señor porque en todo momento estuvo conmigo, con mi familia. No dudé nunca en hacer las cosas y si hubo un poco de miedo, eso con oración se fue. No agradecida con el Señor porque no me hizo faltar nada en la cuarentena. Fue en el tiempo en que más hubo abundancia en la casa y estoy muy agradecida con el Señor. ¡Gracias! ¡Sé parte del reto y adquiere tu polera RAPJUVE 2020! La generación que canta y danza completa tu colección con la edición especial RAPJUVE 2020. Para mayor información, comunícate al 344-3333 o 7500-1583. Ya son muchos los que tienen la suya, solo faltas tú. Santa Cruz. Una tierra llena de esperanza, vida, fe y desarrollo. De gente solidaria, alegre y emprendedora. No bajemos la guardia. Ahora que estamos de vuelta, hagámoslo con moderación. Cuidémonos. Seamos prudentes si vas a lugares públicos. Usa tu barbijo en todo momento. Respeta la distancia social. Lávate las manos y desinfecta tus objetos personales. Es un mensaje de Casa de Oración. Nuevas normativas. Nuevos horarios. Ahora con los horarios extendidos, activamos los servicios habituales. Todos los jueves a las 19.30 horas. Los sábados en servicio juvenil a las 9 de la mañana. Y el domingo en nuestros 5 servicios. El primero a las 6 de la mañana. El segundo a las 8. El tercero a las 10. El cuarto servicio desde las 17.30 horas. Y el quinto servicio desde las 19.30 horas. Así es. Ahora puedes venir a los servicios habituales. Porque siempre estuvimos cerca de ti. Bienvenido a casa. Aló, disculpe. Hablo con Casa de Oración. Quisiera hacer mi cita para una consejería. Si me ayuda, por favor. Gracias. Queremos hacerte una invitación. ¿Para qué? Para que tú puedas venir a tus consejerías. En este tiempo de pandemia, hemos pasado por situaciones difíciles. Y es la oportunidad que te damos para que tú puedas venir. Para ser levantado con una palabra. El protocolo es el siguiente. Para tener una consejería con nuestros pastores o pastoras. Usted tiene que hacer una cita previa. Como tú verás, hemos hecho todo lo posible para tener todo el tema de bioseguridad. Para que tú estés seguro. Porque también para nosotros es de nuestro interés que tú estés sano. Muy bien. Si quieres agendar tu cita con los consejeros, tenemos la línea habilitada del 344-3333. Estamos atendiendo en los horarios de 8 y cuarto a 1 de la tarde. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita su nombre completo, el horario en el que quiere asistir. Los pastores están disponibles para atenderte de lunes a viernes. Hay una lista en portería donde está su nombre. Si usted no está registrado, no va a poder ingresar. Por eso es importante que usted antes llame para que se registre y esté su nombre agendado. Al 344-3333. Te pedimos que seas puntual para que puedas recibir la atención que necesitas. Es por eso, llega en tu tiempo, marca tu cita y nosotros estamos aquí en estas instalaciones para poder ayudarte en tu necesidad. Ya que antes de ingresar a nuestras oficinas, necesitas pasar por un proceso de desinfección. El gel, el alcohol, la temperatura, pasa por la cámara, tiene que usar barbijo, va a pasar acá al lobby. Respetando el distanciamiento y luego de eso, cuando el pastor esté libre, ya tú puedas pasar a ser tu consejería. Es importante que tú vengas a recibir una consejería porque vas a tener una palabra de parte de Dios para ser alentado, fortalecido, restaurado en la situación que te hubiera tocado vivir en este tiempo. Queremos estar cerca de ti. Es por eso que te hacemos la invitación para que tú puedas registrarte en secretaría y de esta manera poder recibir una palabra que te va a levantar el alma, que te va a levantar el espíritu y que te va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que tu casa estén contentos, estén felices porque Dios restauró tu vida. ¡Gracias!